De acuerdo a información emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México el 60% de las mujeres trabajadoras carecen de protección social y derechos, además de que el país se encuentra con un alto índice de desigualdad laboral por género. En el caso de la región Zamora, el 90% de la plantilla laboral de las empresas, el campo y la agroindustria está ocupada por el sector femenino, realizando labores de despate, procesamiento de mango, corte de fresa, brócoli y coliflor, principalmente. Informó Itzayana Tarelo, investigadora tesista en el Colegio de Michoacán. El 90% de las mujeres que trabajan en estas procesadoras, bueno más bien del personal, son mujeres, el 90%, y que es una actividad tan importante en la región que creo que con su trabajo día con día sostienen y llevan adelante este proceso. Principalmente el despate de la fresa, que es la frutilla que más meses se trabaja, pelar mango, cortar brócoli y coliflor, y bueno, eso básicamente. De acuerdo con información del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, 93 de cada 100 jornaleros mexicanos no cuentan con seguro social, no reciben aguinaldo ni vacaciones con goce de sueldo, además de trabajar sin contratos laborales y en condiciones precarias. En la Cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.